Y les puedo anunciar también que ya han finalizado su trabajo los grupos que estaban encargados de estudiar la reforma de la Ley de Capitalidad de la Ciudad de Madrid para adaptar el marco normativo y fiscal de la Ciudad de Madrid a las exigencias de una gran ciudad en el siglo XXI y que nos permita competir con otras grandes ciudades del mundo. Por tanto, finalizado estos grupos de trabajo, ya está en elaboración el borrador de la Ley de Capitalidad para iniciar de la manera más rápida posible los trámites para poder aprobarlo de acuerdo a la normativa que en este caso tiene que pasar por el Congreso de los Diputados que espero que sea aprobada con la misma celeridad que la Ley de Amnistía, que tengan la misma diferencia hacia los ciudadanos de Madrid que hacia los golpistas catalanes para aprobar la Ley de Capitalidad y además estamos haciéndolo en un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona y Madrid están trabajando conjuntamente en la mejora y en la reforma de sus marcos normativos como prueba de que entre las ciudades tenemos que cooperar y tenemos que colaborar intensamente para sacar adelante los retos comunes que tenemos.